Bueno, vamos a ver. ¿Estás ahí, Abel? Estoy, estoy, estoy. Venga, venga. Venga. A ver, en este mapa que... Este me mola muchísimo para el Franco. Bueno, tú también la liaste ahí en una partida que te salió, ¿no? En el respawn ese guapo. En el respawn que sí me saca la nuclear. Con todos los hacen más lao. Brutal, el mapa este, tío. ¡Hala, que no se muere! Vale, vale, vale. Muy bonito para tu iba. Una ráfaga le he quedado. ¡Oh, tío! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vale, vale. Ya están ahí. Voy a intentar pillar... ¡Pero, tío! ¡Que no se mueren! Vamos. Joder, tío. ¿Por qué te han muerto rápido? Graciado. Y no está bonito el caldo, ¿sabes? Tío. ¡Buah! ¡Vamos, vamos! ¡Me gusta, me gusta esto! A ver, ¿dónde está este? ¡Joder, tío! ¡De verdad, macho! Vale, vale, vale. ¡Joder, tío! ¡Uy! De verdad, como de fastidia. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! A ver, este, que no me fío. No me fío. ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¡Que no parles a ir aquí, tío! ¡Aaah! Ahora sí que han pillado, eh. Pero me ha costado. A ver, por esta zona. ¿Qué dicen? ¿Dónde está, tío? Flipa, flipa, que ha de cesio de partido. ¡Hala, hala, hala! ¿En lo que le he metido? Flipo. ¡Pero, tío! ¡Que no! ¡Que no se muere! Espérate. Espérate. Y me mata el otro, tío. La quité mi, tío, con la M8. Pero, pero... Por lo menos cuatro o cinco ráfagas, eh. Eh, por detrás. Es que... Es que... ¿quién tenía que ser? Tíralo, tío. ¡Moder! ¡Molpilla ya, hombre! Ha pillado seguidas, eh. Sí, tío. Me cago en la leche, eh. No. Vale, vale, vale. A ver si es que no paro de esas de aquí. Venga, venga, venga. ¿Este qué ha pasado? Vamos. ¡Joder, tío! ¡Qué mala suerte! ¡Ah! ¡Ay! ¡Que salen! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pobrecito! ¡Ay! ¡Pobrecito! ¡Toma! Acuchillado. Y me humillo. ¡Ah, no! ¡Que buena! Me he matado. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Dónde estás? ¡Toma! ¡Vamos ya! ¡Uy! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada! ¡Que hay que salir a alguien! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, palma! ¡Uy! ¡Lo que le han matado con 360 ahí! ¡Bueno! ¡Jejeje! A ver, me ha sobrado, jodío. ¡He empezado fatal, tío! ¡Empezado fatal! ¡Qué jodío! ¡Qué aprovechón! ¡Qué aprovechón, chaval! ¡Maliza, eh! ¡Ha sido maliza! Sí, sí. Es que ¿sabes qué pasa? Que al principio, tío, no podía conseguir matar a nadie. ¡Qué locura! Mira, la frente. Bueno, parecía que le dabas en el hombro, ¿no? ¿O no? No. Entre ojo y ojo. Entre ojo y ojo. Vamos, que en el entrecejo, ¿no? Mayormente. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Me ha quedado claro, me ha quedado claro. Bueno, espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. ¡Ai!